Max TV Buenos días, ya estamos en portada Un nuevo programa, gracias por permitirnos Estar conectados con ustedes Para tratar temas importantes realmente Y entramos en el mes de marzo El mes de la mujer Y mi invitada hoy también es una mujer Con una maestría en psicología clínica En programación neurolingüística Que cree que realmente la mujer Tiene que cultivarse en todos los sentidos Para poder ayudar, en este caso A otras mujeres Está con nosotros Cecilia Bayas A quien quiero dar la más cordial bienvenida ¿Cómo estás Cecilia? Muy bien, gracias, contentísima de estar aquí contigo Nuestro programa hoy trata de En el mes justamente de la mujer Vamos a hablar sobre la violencia Versus la educación ¿Cómo se logra? En tu consulta, estábamos conversando Recibes también muchos problemas de violencia En las mujeres Cuéntame, ¿cómo es ese primer paso que la mujer da Cuando llega a tu consulta? Sí, si bien es cierto Es poca la llegada de las mujeres En el sentido de prevención Porque no hay una identificación De que están siendo sometidas Tal vez a un maltrato O a una violencia verbal Porque eso es progresivo Ellas no se dan cuenta Sino cuando ya hay mucha tristeza ¿Cómo se identifica en el comienzo? Sí, ahí me parece cuando te casas Y muchas de ellas dicen cuando éramos novios Yo no encontraba a esta pareja en ese estilo Entonces las características son Las limitan, no salgas Las amigas cada vez menos Les ponen trabas Entonces es como un control Un control a tu tiempo A tus espacios A lo que haces Dedícate a la casa Dedícate a los bebés Entonces cuando llegan Realmente como lo dije No notan No es preventivo Sino que es cuando ya hay un síntoma Mucho más delicado Como una depresión Como ansiedad Mi esposa está así El esposo ya se alerta También porque dice Mi esposa tiene estas características Y es verdad Necesitamos ayuda Algo está pasando Muchas veces son los esposos Que no se dan cuenta Que están siendo violentos Con sus esposas Porque se advierten Que ya hay esos síntomas Y ellos mismos quieren brindarle ayuda Probablemente ellos también Están enfermos Exactamente Como lo acabas de decir Muchas veces responden A patrones Patrones de sus hogares En su infancia Que quedan registrados El sentido de la mujer La mujer es alguien Que tiene que servirte Alguien que yo me tengo que Beneficiar en muchos ámbitos De ella Entonces Pero no pagaste la luz Pero no pagaste la cuenta Y tú sí Y los hijos Los dejaste por irte con tu amiga Entonces Actualmente Puedo decirlo Desde el 2015 He visto un boom Porque hago terapia de pareja En esta llegada Hasta de novios Relaciones que se están Convirtiendo muy tóxicas Y que dicen Necesitamos ayuda Porque no la quiero perder Porque en algunos ámbitos Hay una compenetración Una compatibilidad Pero regresando A lo que estábamos diciendo Definitivamente ¿Cuáles son las señales Que las mujeres Tenemos que tener alerta? El control La manipulación En cuanto a los sentimientos Mucha culpa Son hombres que generan culpa A la mujer Porque tienen otros espacios Porque tienen un espacio De trabajo El cual le está tomando O demandando más tiempo Porque esa mujer Comienza a ganar más dinero Y vemos otro punto El control El dinero Y realmente Ahí viene la parte Del patrimonio O sea Tú tienes que manejar Tu dinero Pero hay muchas mujeres Que vienen con esta escuela De la mujer sometida Frente a un hombre machista Y dicen Ten todo mi dinero Eso también es una manera De maltrato Porque no tienes el control De lo que ganas Y la decisión Sobre a qué vas a destinar Aunque sean cosas De la familia De los hijos Sí, efectivamente Hay acuerdos Que muchas parejas tienen En unir En una cuenta en común En donde los dos Tienen derecho Pero no solo uno Sino los dos Tienen derecho A hacer su contabilidad Digamos en pareja Y me parece valiosísimo eso Pero el punto es Los extremos Los extremos no están bien Y son las alertas Que las mujeres deben tener En darse cuenta Que hay En esos extremos Yo me estoy perdiendo Porque ahí voy al punto Las parejas Las parejas que llegan O las mujeres que llegan Muchas veces solas También Son en el momento Que ya están muy sintomáticas Ya perdieron el trabajo O se salieron del trabajo Están desganadas No se arreglan Mi Cecilia Yo no era así Mira No he ido a la peluquería Tanto tiempo Estoy desarreglada Mis hijos No puedo hacer nada bien Entonces hay características De depresión En donde después de toda Esta dominación De su pareja Hasta ellos dicen Ayúdenla O sea Yo no la quiero ver así Porque hay amor Entonces ahí es donde Se puede rescatar A la pareja Y se puede rescatar A esta mujer Y que encuentre Realmente Muchas canales Y eso creo que Es el siguiente paso Que es Que puede hacer Una mujer Que ha sido sometida A este tipo De relación Hablabas Ahí hablas del revertir El revertirte la culpa Porque ellos dicen Y boicotean Tengo muchos Los testimonios Cuando llegan a terapia Es Yo voy a salir Y no salgo siempre Cecilia Salgo una o dos veces Y en esa una o dos veces Es caos No se duermen Los chicos temprano Al colegio Al siguiente día Boicotean Entonces ahí Está lo que mencionas O sea Generan esa culpa Viste No se acostó Viste No chequean Los deberes Y ahí es En los puntos de pareja En que cosas Estamos haciendo Bien y mal ¿No? Porque una fusión materna Tiene que ocuparse En esa función materna Pero muchas veces Tenemos a mamás Que hacen las dos cosas El rol paterno Es muy pasivo Porque es un proveedor Y la mujer Abarca con todo Abarca con todo En el sentido De la crianza De los bebés Y eso es lo que En mi terapia Obviamente tratamos De buscar esos puntos De equilibrio Para que se relaje Esa maternidad Y el papá También tenga Su actividad Sea papá activo Y genere Esa madre relajada ¿No? En donde ella también Tiene sus espacios propios Se realiza Y el colabora Con eso Esa es la relación En donde podemos decir Logran puntos de equilibrio La relación positiva Pero hablemos un poco De las cifras En nuestro país Cecilia ¿Cómo están las cifras De la violencia Contra las mujeres En el Ecuador? Sí Realmente Los estudios Están Enmarcando De cada cinco mujeres Tenemos dos mujeres Que han sufrido Violencia En el mundo Tenemos un porcentaje Muy alto El 60% De las mujeres Han sufrido Algún tipo De violencia De género En donde Realmente Es preocupante En el Ecuador Definitivamente Hay movimientos Que se despiertan Alrededor De la protección O el conocimiento Que la mujer Tiene que estar En conocimiento De que es violencia Cuando yo estoy Inmersa En esto Yo si considero Que este tipo De espacios Son valiosísimos Patricia Para poder Hacer que muchas mujeres Abran los ojos ¿Qué es violencia? Porque finalmente Muchas personas Piensan Ah no es el temperamento De mi esposo Que es así Que tiene mal carácter Tiene un mal genio Y lo Empiezan Pues a justificar Lo que está pasando ¿Qué es violencia? Exactamente Ahí es donde Tenemos que ubicar La intensidad La frecuencia Y la intensidad Cuando se presenta En tu hogar Porque Todos podemos Tener un mal día Todos podemos Llegar agotados Tener un problema A nivel laboral Y bueno Muchas mujeres Que están inmersas En esto Al principio decían Es que tenía un estrés Tenía un problema Muy grave Entonces yo decía A mis hijos Tranquilos Lo que pasa es que Papi tiene un mal día Pero ahí viene La frecuencia Y la intensidad ¿Cuántas veces Esto se repite? ¿Cuántas veces Yo soy víctima Nuevamente De una mala palabra O de un descalificativo Porque la comida No estaba El sabor Que le gustaba Entonces ahí vienen Esos parámetros Que tienes que decir Hasta aquí ¿No? ¿Y qué se puede hacer? Bueno Ese es un punto Muy importante Que creo que Vamos a llegar a eso Y vamos a llegar a esto Precisamente Estamos hablando En este momento Con Cecilia Bayas Con una maestría En psicología clínica Hablando De la violencia Versus la educación En el mes de la mujer Venimos tras la pausa Amigos Con más aquí En portada El ciudadano demanda obras También tiene que venir Con el alcantarillado El fomento De pequeña y mediana industria Utilizando la materia prima Hace falta en Dable Un gran parque industrial Un diálogo frontal Con los candidatos A las diferentes dignidades seccionales Véalo Cada martes 12 horas En las cosas como son Edición especial Elecciones seccionales 2019 Con María Josefa Coronel Por Max TV Estos y otros temas Los trataremos en entorno Aquí en Max TV Ser primero Es más que un número Es una actitud Una forma nueva De ver las cosas Es innovar Sorprender Estar a la vanguardia Porque Capitán manda Y todos siguen Ahora tú Puedes ser el primero Presentamos Inversiones BDP Por primera vez en Ecuador Todos podrán hacer crecer Su dinero Sin ir al banco Desde su celular A través de la app Onboard BDP Sé tú el primero Descárgala ya Banco del Pacífico Innovando desde 1972 Seguimos hablando Aquí en portada Sobre este tema Que es un tema Me parece Importantísimo Y aprovechando Que ya estamos En el mes de marzo En el mes de la mujer Tenemos que hablar Justamente del tema De la violencia Versus la educación Hablamos ya En nuestro primer bloque Sobre la violencia Cómo identificar Los síntomas De la violencia La frecuencia La intensidad Con que se presentan Estas cosas La violencia Contra las mujeres Y aprender Primero a identificar esto Pero luego Tenemos que tomar acción Cuando ya identificamos Qué es lo que tiene Que hacer la mujer Sí Bueno Realmente yo considero Que una de las prevenciones Que podemos tener Todas las mujeres Es el cultivar Como lo dijiste Hace un momento Fuera de cámaras Los talentos ¿A qué somos buenas? Cuando están en terapia Realmente las recomendaciones Son Que tenemos que Por parte de la pareja Tiene que aceptar Que ella se realice Muchas veces Muchas veces son mujeres Que no terminaron La universidad Que comenzaron La universidad O comenzaron A aprender algo Y no terminaron Entonces definitivamente Lo que nosotros Tenemos que lograr Es Que ellas Encuentren En dónde Realizarse Y muchas De ellas En su lado Materno Están Sobrecargadas Entonces Hay que encontrar Esos puntos de equilibrio Nivel de pareja En donde Esa Presencia De papá También se involucra En la crianza Y por eso Ella puede tener Más tiempos En donde Estos hijos Se manejan Mucho mejor Y puede tener Más tiempos Para ella En su vida personal Entonces Ahí hablamos De la autoestima Qué importante Que es La autoestima El amor propio Tu capacidad De seguridad Porque muchas De ellas Llegan en un estado En donde Ya no pueden perdonar En donde Han sufrido Maltrato físico Verbal En donde La huella Es tan Grande Esa marca Que no logran Por más de terapia Perdonar ¿Cuál es el momento? Digo Resulta bastante Difícil imaginar Que ante golpes Perdones Sí ¿Cómo se hace Realmente para esto? Claro Infidelidades Por ejemplo Sí Que son marcas Muy fuertes O sea Realmente ahí Como terapista De pareja Me encuentro En una encrucijada Porque tengo que analizar El nivel de amor El nivel de arrepentimiento Muchos Me he encontrado En donde Hasta cierto punto Insinúan Cecilia No Yo ya no estoy Con la otra persona Yo ya no soy infiel Pero yo tengo que analizar Yo tengo una gran responsabilidad Porque ella está confiando en mí En que definitivamente Va a haber un compromiso A los acuerdos logrados En terapia Porque No solo es la identificación De los síntomas O que pasa con esta pareja O que pasa con esta mujer Sino que es elevar su autoestima Encontrar que ella Logre Caminos diferentes Para no Volver al patrón Porque ¿Qué pasa cuando salen De terapia? ¿No? Ya no hay esta mediación Ya no hay Este profesional Que esté Como una lupa Observado Y no puede estar Permanentemente No Por eso los recursos Por eso te mencionaba Que me vuelvo como En alguien Que tiene que provocar En este adulto Recursos Y que sea recursivo Para la vida Y viene la resiliencia ¿No? Viene la capacidad Que tengas de puntos De equilibrio De elevar tu humor De identificarte Porque Cuando llegan Con depresión Tengo que enseñarles ¿Por qué llegaron A esa depresión? ¿Qué hace que tú estés O que llegues A crisis de ansiedad? Tienes que saber Tener lectura De ti misma Y por eso La primera etapa De la terapia Es el conocerte El identificarte Porque vienes Con tus historias Anteriores Las cuales de repente Hasta gozas con eso ¿No? Goza ser maltratada Goza ser sometida Y el patrón Con tu esposo Que viene de un padre Maltratador Se cumple Hacen clic Y obviamente La terapia Y los desafíos De la terapia Son encontrar Ese trabajo Individual De esa mujer Y el trabajo Individual De ese hombre Y hablemos Por ejemplo En este momento Algo gravísimo Que ocurre también En nuestros países El tema Del femicidio La muerte De mujeres A mano A mano De sus esposos O de las personas Con quienes estén viviendo Conviviendo En ese momento Cuando estas personas No están dispuestas A aceptar Que esta mujer Se cansó Que ya no quiere Saber de ellos ¿Cómo manejamos esto? ¿Se puede resolver Algún tipo De cuestiones En el tema De parejas En este caso De gente Que es violenta? Bueno Ahí Yo si he estado Inmersa En terapias En donde hay Violencia familiar En donde hay Maltrato físico A la mujer Definitivamente He tenido mujeres Que me dicen Cecilia No lo puedo dejar Por esto De estas razones Y ahí vienen Los temas De la inseguridad Y del temor De la mujer De estar sola Entonces Definitivamente Yo creo que si Ahí vienen Las alertas Que vienen De la protección A la mujer En cuanto a Marcar distancias Yo ya he tenido Pacientes Que ponen Boletas de auxilio En donde el hombre No se puede acercar Porque tenemos Que medir Ese grado De obsesión Que queda Esta persona Ya cuando hay Femicidio Definitivamente Es algo extremo Esa mujer Nunca pudo hablar Nunca pudo tener El conocimiento O la capacidad De decir Stop Hasta aquí Vas a llegar Aquí esto para Porque la mujer Tiene que delimitar En una entrevista Hace poco Me mencionaron Y me dijeron Una frase O sea Basta de culpar A los hombres También las mujeres Tenemos que accionar Pero no se justifica Llegar a extremos No se justifica Llegar a extremos En donde se toca A la mujer Se la maltrata a la mujer Y peor Por favor Quitarle su vida Claro El tema es Que en el femicidio La mujer Ya le ha puesto Una boleta de auxilio Ya ha tratado De alejarse De esa persona Se ha mudado De casa Pero esa persona En la obsesión Insiste ¿Cómo cortar Con esto también? Sí, bueno Los familiares El entorno El entorno Es muy importante Yo me valgo De los familiares De la otra persona Ustedes tienen Que entender Y hay que Se ponen las alertas Y todo esto Es preventivo A que no suceda El femicidio Los familiares En torno De esta persona Tienen que saber Que está enferma Que tiene un problema Emocional Y que definitivamente Se le salió De las manos Porque ya la maltrataba La sometía A esos hijos Están sintomáticos Muchas veces Los hijos Y son las alertas De los colegios Por eso los colegios Derivan mucho De los profesionales externos Porque se dan cuenta Que el niño Viene golpeado Que el niño Es aislado Que tiene algunas Características De violencia familiar Entonces definitivamente El entorno Del señor Del hombre Tiene que tomar Las medidas También De precaución A que esto No crezca Entonces el profesional Que está inmerso En un caso así Tiene que dar Las recomendaciones Definitivamente El que lo quiera hacer Lo hace Pero yo sí creo Que hay que acudir A las protecciones Ya sea legales Profesionales Del caso Identificar Los primeros Síntomas O sea cuando Comienza el tema Cuando ves Que esto va Donde va a caminar Y bueno Y es gran De gran ayuda Lo que ha señalado En cuanto a que Los familiares De ambos Especialmente En este caso Del hombre violento También intervengan Para tratar De hacer algo En esta situación Y terrible Porque los hijos También aprenden De un patrón Y pueden continuar Las siguientes generaciones Creando gente Más gente violenta ¿Cómo paramos esto Desde la educación? Porque hablemos también De la parte positiva Hablábamos que Qué importante Que es cultivarse En otras áreas Sentirse útil Que puedes trabajar Y salir adelante Sola Que puedes mantener Finalmente si quieres A tus hijos Y darles una buena vida ¿Qué hacer Para que las mujeres Comprendan esta situación? Este es un mensaje Realmente a muchas mujeres Considero Y hasta en mi experiencia Profesional He visto evolucionar A mujeres Que llegan Se puede decir En un nivel De estado emocional Digamos cero En donde dicen Cecilia Ha pasado cinco meses De terapia Y soy otra Me siento bien En mi ámbito materno Me siento O sea En todo lo que es Mi ámbito familiar Estoy dominando Mi aspecto social A nivel laboral Estoy explotado Y vienen los puntos De equilibrio Que debes tener En la vida Y yo si creo Como madres Y como mujeres Tenemos esa tarea De generar hijos Recursivos Y con inteligencia emocional Para poder Lograr no caer En este tipo De relaciones tóxicas Y fabuloso Porque desde el punto De vista de la educación E incluso Tú que manejas También el área De neurolingüística Que es tan importante Porque tenemos Que aprender A manejar Todas estas emociones Para que no se desborden Y poder encauzarlas Hacia lo positivo Que nos ayude Como seres humanos Fantástico No, sí Realmente yo puedo decirlo Estoy realmente amando Estos espacios Porque considero Y tengo muchas consultas Alrededor de este tipo De entrevistas En donde acuden a mí Mujeres que dicen Cecilia Cuando tú explicaste eso Yo me di cuenta Que yo vivía eso Yo estaba pasando por eso Y ahora mira He hecho esto A veces no necesitas Ir realmente A una terapia Prolongada Larga Sino que Con un espacio De asesoría corta ¿No? Así como Como lo dices El aspecto positivo ¿No? Muchas mujeres Están en alerta Y dicen Estoy detectando esto Estoy viendo esto En mí Y lo pulen Y realmente Se convierten En grandes profesionales Y mujeres Empoderadas ¿Sí? Del rel Porque Tampoco hay que confundirlo ¿No? No hay que Desmerecer Ningún aspecto No puedes Descuidar a tu esposo Ni descuidar a tus hijos ¿No? Como el esposo También puede No puede Descuidar a su esposa No puede Descuidar a sus hijos Realmente creo que Tiene que ser un complemento Que es verdaderamente Para lo cual Estos dos seres Se unieron en amor Para llevar adelante Y realizarse Como una familia Finalmente Exactamente Ahí lo que mencionas Perdón que te interrumpa Mencionas el valor Del hombre A esta mujer Que realmente Le genera Esa atracción Por eso Dicen Cecilia Realmente Mi esposo Está más enamorado De mí Porque me ve segura Y yo le digo Pero es que Ese es el efecto Ya no tienes miedo Ya él tiene Él se despierta No la quiero perder Yo no quiero perder Yo no quiero perder Una mujer así Es que además Que es importante Admirar a tu esposo A tu esposa Para continuar una vida Juntos adelante Me encanta esta entrevista Que hemos tenido Cecilia Ha estado con nosotros Cecilia Bayas Quien tiene una maestría En psicología clínica Y que anima a las mujeres A identificar los síntomas Cortar de raíz Mediante terapia Y que también Las familias Se involucren Dentro de estos Causales Para evitar Consecuencias Tan terribles Como el femicidio En nuestro país Gracias Cecilia Por acompañarnos Y con ustedes amigos Esto será hasta un próximo programa De portada Ser primero Es más que un número Es una actitud Una forma nueva De ver las cosas Es innovar Sorprender Estar a la vanguardia Porque Capitán manda Y todos siguen Ahora tú Puedes ser el primero Presentamos Inversiones BDP Por primera vez en Ecuador Todos podrán Hacer crecer su dinero Sin ir al banco Desde su celular A través de la app Onboard BDP Sé tú el primero Descárgala ya Banco del Pacífico Innovando desde 1972 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!